muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera para hablar ahora del nuevo fiat 1 este auto fue cambiado recientemente en en la marca fiat y ahora tenemos esa nueva versión con ligeras modificaciones estéticas el frente continúa con esa parrilla con sus tres cuadritos digamos asimétricos sé que hay gente que no le gusta nada eso cada quien a mí me parece un coche agradable estéticamente hablando no tiene ya viene con sus canastillas superiores esa es la versión más equipada la versión que fiat llama way es como tu forma y por qué digo que este es el coche subcompacto más recomendable del mercado mexicano porque no esta versión pero la versión de entrada del nuevo fiat 1 pasa a ser el auto con bolsas de aire frenos abs más barato del mercado mexicano más asequible del mercado nacional ya cuesta 160 mil pesos para para encontrar abs bolsas de aire en otros autos tienes que poner 10 mil pesos más ir alrededor de 170 y 170 ya es lo que cuesta este con un nivel de equipamiento también muy interesante no vamos 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 viendo entro al auto y encuentro un interior que a mí me parece agradable no necesariamente me parece bonita esa parte central pero pero si a pantalla si es es algo que lo ves y te impresiona no salta a la vista en el coche no hay botón de encendido como en el mazada 2 por ejemplo el mazada 2 obviamente no pretende ser competidor de este coche pero es algo se ve bastante bastante bien el tablero tampoco es suave pero de nuevo no ya como les decía ninguno de los tres coches vamos a mostrar hoy tiene tablero suave pero se ve se ve bastante bien es agradable a la vista este ya tiene otra textura pero también parece muy agradable a la vista no ahí tenemos a la pantalla prendida vamos aquí a bajar el volumen y aquí adelante de nosotros tenemos también un volante con funciones un un clúster interesante estoy buscando aquí la la palanca para ajuste del volante no sé si no sé si tenga ajustes del volante y es ajuste solo solo vertical no hay no hay un ajuste telescópico en general repito me parece muy agradable el espacio es bueno me queda aquí un poco apretado las piernas tendría que mover un poquito más hacia atrás y aquí es donde me hace falta el volante telescopio para que mis piernas queden bien el volante debería venir un poquito más para adelante para que yo estuviera en la posición correcta de manejo ahorita no estoy estoy más lejos de lo que debería porque mi muñeca debería estar ahí pero con el brazo el brazo ligeramente doblado y mi espalda completamente pegada al asiento o sea yo quedo como a entre 5 y 10 centímetros más lejos del volante aquí de lo que debería porque no hay el volante con ajuste de profundidad los asientos son chiquitos pero bien diseñados son de tela tienes aquí una guantera de buen tamaño una entrada usb una entrada auxiliar área acondicionado un descansa brazo central que me parece muy bien muy bien que fiat ha decidido ponerlo un par de portavasos chiquitos al frente también portavasos o botellas en las puertas ajustes eléctricos de espejos etcétera 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 bajo el cofre hay un motor chiquito cuatro cilindros con 85 caballos de fuerza no es precisamente mucho pero es un auto es suficiente para un auto urbano el espacio trasero también es suficiente miren algunas cositas tengo que levantar esto lo que está bien te forza a poner me siento aquí y tengo espacio apenas para mí estoy rozando la el asiento posterior en medio todavía va a estar más complicado hasta por la por esta consolita y el túnel del escape aquí y con ese asiento tan atrás pues yo realmente no quepo es un coche que en términos de espacio va a exigir algunos sacrificios pero en términos de manejo y agilidad urbana economía de combustible y más que nada de seguridad por ese precio francamente no hay ningún otro coche en el mercado mexicano que lo ofrezca sobre todo hablando de la versión básica del del fiat uno mire vamos aquí abrir la cajuela es una cajuela es una cajuela con un tamaño razonable no me gusta que no tenga el piso plano y eso se debe a la llanta de refacción no si si quisieran poner un piso plano hubieran tenido que perder este espacio entonces es mejor tener un poco más de espacio ya que es más chica la cajuela que la de otros autos es mejor perder el piso plano más bien que perder algo de espacio esa es la decisión de fiat y el manejo como el de todo fiat es un manejo suave la suspensión es cómoda es agradable es es muy blandita en en curvas sientes en curvas un poquito más rápidas sientes que no es su ambiente no está hecho para eso es un auto urbano es un auto de 85 caballos de fuerza es un coche que repito la versión de entrada cuesta ciento sesenta mil pesos y esta versión la más equipada cuesta ciento setenta entonces no 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 hay que pensar no hay que esperar del uno un bólido no no está hecho para eso dentro de lo que está hecho yo creo que es un gran coche me encantaría repito un par de cositas más que la primera no es tan difícil de lograr sería el volante de con ajuste de profundidad la segunda si es mucho más complicada que es el espacio trasero si ya vimos que la cajuela apenas cabe ponerle más espacio trasero está difícil pero para una familia chica para jóvenes incluso para trabajo no de los trabajos urbanos mensajería etcétera que se necesita es un gran coche es un auto repito bonito cómodo económico y que junto con su caja manual no se mueve tan mal a pesar de que 85 85 caballos de fuerza puedan parecer muy poquitos no lo son resultan suficiente para lo que es el auto vamos ahorita a un corte y salimos del 1 para hablar del 2 el Mazda 2 2016 SAFE refacciones originales clientes satisfechos y talleres felices ahórrate hasta 50% en refacciones originales para tu sprinter o flotilla de sprinter comprobado 31 23 2014 con envíos al día siguiente para toda la república con envíos al día siguiente para toda la república